Quiero transmitirles a todos los veteranos de la Fuerza Pública esta buena noticia que recibimos el día de hoy. El Consejo de Estado decidió revocar su decisión anterior que implicaba la suspensión del pago de la mesada 14. De manera que a partir de ahora en el Ministerio de Defensa empiezan a hacerse todas las actividades necesarias para realizar ese pronto pago. Con toda la actividad que veníamos desplegando ante el Consejo de Estado durante estos días, inclusive que veníamos preparando con un proyecto de acto legislativo en el evento de que hubiera un resultado negativo en el Consejo de Estado, es la demostración de nuestra preocupación, de la preocupación del Gobierno, porque el bienestar de la Fuerza Pública sea siempre garantizado. Buena noticia pues para todos el día de hoy.